Cuando menos 10 tortillerías cerraron durante el último trimestre de 2008, porque los apoyos tan anunciados por la delegación de la Secretaría de Economía en Quintana Roo no han aterrizado totalmente, revela Bioquinto Hernández González, presidente del sector. Hemos tenido algunos cierres este año, se calcula que sean 10 negocios aproximadamente los que se vieron en la necesidad de cerrar o vender sus equipos para que otras personas los puedan seguir usufructuando. Dice que los 750 afiliados de la zona norte a la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla esperan la derrame económica de hasta 150 mil pesos para reposición de maquinaria principalmente. Esperamos que con los programas de la Secretaría de Economía que no han aterrizado este año, no obstante que hablamos de los 2008 se nos fue y no se otorgó un solo recurso. Sin embargo, reconoce que hay 20 establecimientos de Cancún que participaron en estos cursos que tienen un costo de 600 pesos por persona, pero aún no se otorga el apoyo monetario a los industriales de José María Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. Hernández González reconoce que los esfuerzos de la Secretaría de Economía son benéficos en estos momentos de crisis y aclara que la lentitud no solo es de la entidad federal, sino de sus propios colegas porque hay que convencerlos de acudir a las insalvables pláticas de acercamiento. Todo eso se toma cuando menos tres meses y si esos cursos empezaron apenas en diciembre pasado, Pio V señala que será en febrero cuando se otorgue el apoyo, pero con recursos etiquetados para 2008. Es lo malo, la burocracia, lo que esto tarda, es lo que a veces desanima al industrial. Te dan alternativas a veces de quién es el proveedor para tal o cual producto, tengo que investigarlo yo también, entonces ahí sí el industrial a veces no se da ese tiempo. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.